Aún cuando hay 25 años de errores cometidos por la oposición, sigue la oposición radical siendo la fuerte y la moderada no, porque la radical ha vendido, que hay unos a la caña, unos vendidos, unos colaboracionistas, porque esa oposición no pelea con el gobierno, no le dice nada, no insultan a Mauro, no culpan a nadie, viven peleando más entre la oposición que contra el gobierno. Nosotros tenemos unos cuantos años de degradación del lenguaje político, insultos van, insultos vuelven, descalificaciones, agresiones de toda índole. Hace cuatro años me designaron como presidente a Jock, luego vino una negociación, por supuesto con Enrique Capriles Radon, y por eso no lo dicen, ¿no? Eso no lo dicen. ¿Quién negoció eso? Enrique Capriles Radon. Bueno, sabrá él con quién lo negoció, lo cierto del caso es que luego vino una decisión. ¿Con el gobierno? Pero ¿y con quién más? No lo negoció con Marte, con Júpiter, conmigo no fue que lo negoció. A los electores hay distintos modos de engañar. Mi experiencia en el año 2021 era que la propia gente de la propia oposición le decía a los electores en los puntos azules que Juan Carlos se había retirado. Hasta ahí puede llegar la maniobra y el engaño. Crear todos estos fakes, lo único que tú estás haciendo es un boomerang que se te va a devolver. Porque cuando no logres generar la votación, cuando no logres generar el triunfo político que estás tratando de invertir ahorita en una percepción, lo que vas a dejar es más decepcionado, lo que vas a dejar es más tristeza y más frustración en tu población electoral. La oposición que plantea una transición, si gana, también plantea un conflicto. O sea, la transición es hacia un conflicto. Venezuela tiene que tener un presidente a tiempo completo. Y el mundo tiene que ser, si sale electo presidente, como parece que tiene la probabilidad, la posibilidad de salir electo, tiene que ser un presidente que tiene que tomar sus propias decisiones. Venezuela no necesita monigotes, maniquíes y mucho menos candidatos tapamarillas. La oposición del país no está totalmente reflejada en la plataforma. Es un sector importante, lo reconozco, pero hay oposición fuera de allí. Hay vida después de la plataforma. Los partidos de centro que tienen unas propuestas o que se califican independientes no han levantado. No levantan porque no tienen lobby y porque no tienen para pagar las encuestas, porque también aquí hay un problema, aquí hay que decirlo, el que paga pone la música, mi reina. Yo dije que esto no era una elección competitiva, sino una caimanera electoral.